un saludo un saludo de que te acusan a ti? chico de que te acusan? de que te acusan a ti? por ahi vienen para aca como quieras de que te acusan a ti bro? donde tu estas robando? donde vienes a robar? el video que estas robando ah tu fuiste al video que te robaste el motor donde tu eres chico? porque tu hiciste eso? porque te di que robar? Dime bro, ese es el motor que tú te robaste en el video, ¿qué tienes que decir?